Es noticia ahora, segundo día, sin corredor morado y donde nuevamente hay un transporte público que lamentablemente no abastece toda la necesidad de los ciudadanos. Vamos a ir a este lugar con Alejandro Montreux, nuestro compañero está monitoreando justamente esta desesperación y caos entre los usuarios. Alejandro. Compañeras, así es, buenos días, nos encontramos en el paradero Bayobar donde podemos ver esto, un montón de personas aquí haciendo cola, justamente está un poco también afectando el tránsito, vemos que hay gran variedad de vehículos que están asumiendo y están también cubriendo parte de las rutas que cubría el corredor morado, exactamente múltiples empresas. En este momento vamos a hablar de inmediato con algunos pasajeros, algunas personas que se encuentran esperando aquí para ver cuál es el malestar, qué es lo que nos dicen, qué es lo que opinan respecto a este segundo día de la suspensión del corredor morado. Bien, bienvenido bien, por aquí, a ver, señorita, ¿a dónde va usted? A la municipalidad de San Libra. ¿Normalmente utilizaba el corredor morado en este momento? No, los sábados y domingos utilizó más. Ahora, ¿qué va a hacer? Es el segundo día ya con la suspensión del corredor morado, ya no va más. ¿Qué va a hacer cuando usted lo necesite en estos momentos? No sé, tendré que ver porque normalmente utilizo los sábados y domingos para poder transportarme, ¿no? Ahora, imagino que el tren, pues, ahora le tomaré para poder... ¿Cuánto pagaba normalmente en el corredor morado? Tres cincuenta. ¿Y a dónde se dirigía? Hasta Brasil. ¿Y cuánto tendría que pagar ahora sin el corredor morado? ¿Cuánta ruta o cuántas unidades móviles tendría que utilizar? Me imagino que el tren, pues, que cobra sol cincuenta. De ahí tomar otros carros más, de tres cincuenta me saldría. Le haría como cinco aproximados, por ahí. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar por aquí conversando con más personas. Caballero, bienvenido a la tienda de noticias. Coméntenos, ¿parte de su ruta, parte de la unidad móvil que usted tomaba para transportarse, era el corredor morado? No, mayormente yo paso por el tren. ¿Pero normalmente utilizaba el corredor morado en algún otro tren? Dígame, ¿a dónde se movilizaba normalmente? Para Bancae. Para Bancae, sí. ¿Cuánto pagaba normalmente? Dos cincuenta. ¿Y ahora, con la suspensión del corredor morado no va más, cuánto podría llegar a pagar y cuántos buses tendría que tomar para llegar a este segundo? Un solo bus, pero hay veces demora, pero creo que cobra más caro, ¿no? ¿Cobras más caro todavía? ¿Cuánto más o menos pueden llegarle a cobrar? Dos cincuenta, dos soles. ¿Y cuánto pagaba con el corredor morado? Dos cincuenta. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro recorrido por aquí, a más personas vamos a seguir entrevistando en este paradero de Bayóvar. Exactamente, podemos ver que hay todavía unidades móviles que están subiendo más pasajeros. Señora, bienvenida a la tienda de noticias, coméntenos, ¿usted normalmente utilizaba el corredor morado a esta hora? Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿No está el corredor morado? Es un caos ahora, porque uno no sabe qué tomar, señor. Está totalmente desubicada en estos momentos. Claro, porque yo voy a Brasil y la Roma a veces para, a veces no para. Yo no sé qué carro voy a tomar. Ahorita estoy esperando la C, si vendrá. Dígame, ¿cuánto pagaba normalmente en el corredor morado y a dónde se dirigía? A Brasil, a Javier Prado, dos cincuenta. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto podría pagar? Está pagando tres soles. ¿Tres soles? Y eso es mucho ya para mí, porque... ¿Y prácticamente el doble? Claro, porque el pasaje nomás son seis soles, más que tengo que venir en moto. ¿Hoy es primer día o desde ayer ya usted trató de... Desde ayer. Desde ayer ya se venía presentando... ¿Ha presenciado personal de la ATU brindándoles la información de la...? Algunos puntos sí, pero en algunos no. Pero aún así, no es... prácticamente no se abastecen para toda la... No, no se abastecen por la cantidad de gente que va en el corredor. Y van... No se abastecen. ¿Y el servicio que le brindan a esos buses que ahora están tomando estas rutas del corredor morado? Bueno, al menos... sí, está bien. Yo quisiera que entre en las cincuenta y la Roma que van. El corredor no a veces andaba mal esto. No están felices. Bien, muchas gracias. Tal como pueden escuchar, son las palabras de algunos pasajeros que en estos momentos todavía están en el lugar. Están tratando de llegar a sus trabajos, a diferentes puntos. Algunos regresan incluso del trabajo también y se dirigen a sus viviendas. Pero que están tratando de llegar. Compañera, las escuchamos. Ya no hay ahorita mismo algún fiscalizador o personal de ATU que haga indicaciones. ¿Se explica qué usas tomar? Hemos visto que en diferentes puntos sí hay personal de la ATU. En este punto exactamente donde nosotros nos encontramos, aquí, no hemos visto a personal de la ATU. Sin embargo, aproximadamente una cuadra más allá, en otro punto, sí se presenció al personal de la ATU, que estaría brindándoles la información a todos los pasajeros para que puedan tomar estos otros buses. Alejandro, lo cierto es que la imagen que nos presentas, la verdad es que es el caos, el desconcierto, el desorden, ¿no? La impunidad de la jungla de cemento. Y es lamentable porque, de verdad, de que sin viabilizar los corredores viales lo que tenemos es esto. Empresas de transporte, cúster y cobradores que infringen las normas de tránsito y que ahora son los únicos y todopoderosos dueños de las vías con el respaldo de ATU, con el respaldo del Ministerio de Transportes y también del Ministerio de Economía que no suelta el dinero para pagar la deuda de estos corredores viales. Y tenemos a la gente otra vez viajando como sardinas, en buses destartalados, que no tienen ningún tipo de seguridad y que incluso muchos de sus conductores ni siquiera tienen brevete, ¿no? O sea, es un retroceso increíble que indigna que la gente nuevamente tenga que estar en esta situación por una decisión política. Vamos a seguir monitoreando el corredor morado, Fátima, porque además también hay que decirles que hay otros corredores viales que dicen, si la cosa conmigo no se soluciona, vamos también a parar. No, de hecho, y es para evitar evidentemente que pasen cosas como la muerte de este niño de 7 años, evitar que haya tanta informalidad, carreras y finalmente huyan los que son choferes pero actúan como delincuentes. Vamos a cambiar de tema de momento, 7 con 10 minutos.